Después de eso sentí un golpe en mi cabeza y me desmayé. Y luego me desperté en la habitación de Lady encadenado en su cama y sin nada de ropa hasta que alguien salió de la oscuridad y era... Era Lady y estaba en ropa interior y sin decir nada se montó encima mío y empezó a violarme muy duramente. Lady me dejó seco y destruido y se duerme en mi pecho ella al quedarse dormida sin que se diera cuenta me liberé uno de mis brazos pero para mi mala suerte abrazo mi brazos yo al intentar quitarlo lo abrazaba más fuerte y para el colmo se abrazó fuerte muy fuertemente a mí y para recargarla ella se estaba despertando así que tuve que volver a colocar mi brazo donde estaba y ella al despertar se me volvió a violar. Bueno seguimos todos los rastros de sangre y llegan a la casa de Lady, vamos a entrar. Bueno ya entramos espera estoy escuchando gemidos y vienen de la parte de arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!